de la luna. Feliz tarde para ti también a nuestra amable audiencia. Este sábado diez de septiembre se desarrollará en Panamá el Festival de la Luna, una actividad organizada por nuestra comunidad china y nuestro país, y nos encontramos con la coordinadora del evento. Exactamente en qué consiste el Festival de la Luna y quiénes pueden participar. Bueno, el Festival de la Luna consiste en un intercambio intercultural entre la comunidad china, Panamá, el anfitrión es el Club de Leones de Panamá, China, y es una actividad totalmente gratuita, sin cosa alguna, sin fines de lucro, esperamos contar con toda la participación de los panameños, es un festival creado totalmente para ustedes. El Festival de la Luna se celebra por primera vez aquí en Panamá como anfitrión del Club de Leones, sin embargo ya se ha celebrado en otros años anteriores con otras organizaciones. ¿Qué tipo de actividades van a poder disfrutar las familias panameñas y también los extranjeros que nos visiten en el país? Bueno, van a poder disfrutar de una tarima artística, cultural, totalmente interactiva. Vamos a tener danza de leones chinos, vamos a tener artistas en vivo, vamos a tener grupos musicales en vivo, vamos a tener también bailarines, vamos a tener conjuntos folclóricos, vamos a tener un concurso de pintura, a las tres personas que hagan la luna más linda, se les va a dar un pequeño reconocimiento. también vamos a contar con algunas presencias de autoridades locales de nuestro país, esperamos también que la oportunidad se brinde para que todos los panameños podamos compartir ese, un dulce gigante que nos va a brindar el Club de Leones de Panamá, China, como acto de inauguración, se va a cortar una cinta también, y ahí podamos compartir, ¿verdad?, esta parte cultural, artística, entre China y Panamá. Muchísimas gracias por compartirnos todos estos detalles, ya lo sabe, si usted desea participar este sábado, diez, es la cita en el mirador del Pacífico de la cinta costera, de seis de la tarde a diez de la noche. Informo para ustedes, Yanis Vergara, TVN Noticias.